La problemática que tenemos en Avanza remonta a 2013. La empresa en 2013 nos aplicó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el comienzo de la crisis e hizo unos recortes tanto de salario como de horas extraordinarias como recortes sociales que a día de hoy 2017 sigue aplicándonos. En repetidas reuniones y ocasiones no hay negociación y nos hemos visto abocados a la huelga que es el último recurso que nos queda de los trabajadores. Se me acusa por una vulneración de secretos, vulneración de la intimidad y poner en riesgo la vida y la integridad de los policías. Y se me pide tres años de prisión y mate 12.000 euros de indemnización. Claro, uno piensa una foto de Facebook, tres años de prisión. El problema viene arrastrando desde hace al menos dos, tres años, que es falta de personal en las áreas técnicas sobre todo. La falta de personal en la casa es general, pero en las áreas técnicas es donde más se sufre y donde ya es un problema inmediato, urgente, porque hemos tenido momentos en los que ha peligrado, como hemos contado nosotros en alguna hoja, ha peligrado incluso la emisión del informativo o la emisión de programas informativos. Que la mayoría de las trabajadoras del servicio de homicidio sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso y de hecho hemos venido padeciendo desde la alcaldía de Espartina como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica obstigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo.